Murió al descompensarse mientras cabalgaba en Barrio Esquinta Mastrangelo. El jueves a la tarde en Barrio Esquinta Mastrangelo falleció un quinete de 53 años mientras cabalgaba como consecuencia de un ataque cerebrovascular, según el informe preliminar de la operación de autopsia. Rubén Fabián Sosa, de 53 años, perdió la vida al sufrir una descompensación por un ataque cerebrovascular hemorrágico mientras montaba un caballo el jueves a las 4 y media de la tarde en Santa Lucía y 11 de septiembre del barrio Esquinta Mastrangelo. La víctima fatal, identificada como Rubén Fabián Sosa, cayó descompensado del caballo. Los testigos lo vieron inconsciente en el piso y llamaron al Servicio de Emergencias 911 para que acudiera a una ambulancia. El médico intentó maniobras de resucitación pulmonar sin lograr volver en sí al desafortunado jinete. Así fue como determinaron el deceso y le dieron intervención a la policía para las actuaciones judiciales por la figura de averiguación de causales de muerte. A las 9 y media de la noche del jueves, el informe preliminar de la operación de autopsia determinó las causas del fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio no traumático provocado por un ataque cerebrovascular ACV hemorrágico.